Salta solo un día para terminar esta agitada semana. Este es el calendario económico con los principales acontecimientos del día. La balanza comercial de la zona euro de enero abre la agenda a las 10. Las empresas de la zona euro exportaron 24.500 millones de bienes y servicios, más de los que importaron durante diciembre de 2016. El superávit está cerca de altos niveles récord. Del otro lado del Atlántico, en Canadá, tendremos las ventas de fabricación de enero a las 12.30. Las ventas aumentaron por segundo mes consecutivo, aumentando 2,3% a 53.000 millones y medio en diciembre. El crecimiento fue principalmente el resultado de mayores ventas de equipos de transporte, así como productos del petróleo y carbón. La producción industrial de Estados Unidos de febrero sigue a la 1.15. La producción industrial cayó 0,3% en enero tras un aumento de 0,6% en diciembre. La producción industrial total quedó casi en el mismo nivel que el del año anterior. Los anuncios sobre la economía de Estados Unidos cierran esta agenda a las 2 p.m., incluyendo la investigación preliminar de la Universidad de Michigan de marzo. El índice del sentimiento quedó en 96.3% en febrero, por debajo de 98.5% en enero y 98.2% en diciembre, el promedio más alto de tres meses desde el inicio de 2004. El economista jefe de investigación del consumidor, Richard Curtin, dijo, La división partidista aguda que domina la confianza del consumidor en este momento no tiene precedentes y no podemos esperar que los consumidores ignoren los datos económicos para el bien de la política. No debe haber recesión, como lo esperaban los demócratas, ni crecimiento económico fuerte, como lo esperaban los republicanos. Por último, tendremos el índice principal de Estados Unidos de febrero. El índice principal de indicadores del Conference Board subió 0.6% en enero a 125.5%. El índice principal de indicadores estadounidenses subió bruscamente de nuevo en enero, apuntando a un panorama económico positivo en el primer semestre del año, dijo Atamano Sildirín, director del ciclo de negocios y crecimiento económico en el Conference Board. El crecimiento de enero tuvo una amplia base entre los indicadores principales. Si esta tendencia continúa, la economía puede incluso acelerar en el corto plazo. Soy Celeste Skinner y este fue el calendario económico del viernes. Tengan un buen fin de semana y volveremos con la agenda del lunes. Hasta luego. ¡Gracias!